A su tripulación y a Moby Dick. Solo yo logré escapar. Solo yo para contarlo. ¿Conocemos realmente qué sucede en alta mar? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Puede ayudarnos la tecnología? El equipo de Planet Tuna estamos inmersos investigando la pesca de la tuna en lata, que se captura en todas las aguas tropicales del mundo, a veces a más de mil millas de la costa. Queremos saber más sobre aquellos lugares remotos del mar, donde los científicos tienen un acceso limitado. Con nuestra curiosidad y con la ayuda de científicos del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto de Investigación para el Desarrollo, sabremos más sobre cómo se controla la pesca de cerco de los atunes en lata. Por cierto, yo soy Tony Roch, del equipo de divulgación de Planet Tuna, y esto es un nuevo episodio de El Periscopio, una serie para descubrir el mundo que nos rodea a través de los atunes y otros grandes migradores marinos. Alucino con la de cosas que pasan en altamar y no me había dado cuenta. Esto de altamar es un concepto realmente interesante. Miguel, del IEO Baleares, nos puede ayudar a entender qué es esto de altamar. Voy a llamarlo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Oye, ¿qué es altamar? Hola Tony, ¿qué tal? Pues mira, aquí andamos. Te explico. Altamar son aguas que están muy alejadas de costa, más allá de las 200 millas. Son aguas internacionales que no pertenecen a ningún estado y suponen un 64% de los océanos. En cambio, las aguas que están bajo la regulación de los países cercanos se conocen como zonas de exclusión económica. Probablemente la mayoría de nosotros nunca estaremos en estas zonas remotas. Pero entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Fue en el siglo XVII cuando se enfrentaron holandeses contra españoles y portugueses por el control del mar y se acabó estableciendo al principio de lo que hoy entendemos como aguas internacionales. Altamar, este gran recurso natural, responsabilidad de todas las naciones del mundo. Así que, altamar, aunque no sea de nadie, es de todos. Y es un recurso común donde viven y transitan miles de especies marinas, como los atunes y otros migradores marinos. Pero esto no significa que cualquiera pueda pescar o extraer recursos sin control. No, no, todo lo contrario. Daniel, del IRB, nos puede contar algo más sobre las organizaciones regionales de pesca, de ahora en adelante o ERP, que gestionan los atunes. A pesar de que la renta crea, porque es una pesca en altamar que no hay control, yo no diría eso. A veces no es suficiente, pero es otra cosa. Pero primero, las evaluaciones son hechas de manera colegial por científicos de muchos países que pertenecen a las comisiones internacionales de atunes. En el mundo hay cinco grandes comisiones atuneras. En el Atlantique se llama la ICAT, tiene sede en Madrid, en el Índico se llama la IOTC, tiene sede en Seychelles, etcétera, etcétera. Y ahí se toman medidas de regulación para mantener a la población a nivel sostenible. La pesca de atunes por barcos cerqueros es un buen ejemplo de una actividad que se realiza en las zonas de alta mar de todos los océanos. ¿Y qué es un cerquero? Es un barco con una gran red que rodea los bancos de atunes. Este tipo de pesca afecta a las poblaciones de atunes y sus ecosistemas, así que los científicos tienen que hacer un seguimiento para que los gestores de las ORPs puedan implantar medidas como las cuotas, las vedas de pesca o la limitación de uso de ciertos facilitadores de pesca, como barcos de apoyo o helicópteros. Según la FAO, un tercio de las pesquerías del mundo están sobreexplotadas. Necesitamos datos que nos permitan controlar la pesca. Pero, ¿cómo lo conseguimos si nuestro acceso es tan limitado? Hola, Toni. Pues se invierte muchísimo dinero en la vigilancia. Y aún así, no tenemos un control absoluto de lo que sucede en alta mar. Hoy por hoy, los datos que podemos recabar son dependientes de la pesca, como puedan ser los desembarcos de las capturas en la lonja, en puertos, los muestreos biológicos que se realizan en el mismo puerto, los diarios de a bordo que rellenan los capitanes o, por ejemplo, los datos que anotan los observadores científicos que van a bordo de los cerqueros. Pero, aún así, no siempre podemos disponer de estos datos. Entonces, estos datos son muy importantes, porque con ellos se calcula el estado de conservación de los atunes y se controla la captura de especies que se pescan por equivocación, como tiburones o tortugas. Pero la industrialización y la sofisticación de la pesca de cerco de las últimas décadas ha generado mucha inquietud en la sociedad, los científicos, los gestores y en la propia industria pesquera. Tradicionalmente, la pesca de los atunes se hacía siguiendo pistas, como pájaros. Pero los pescadores se dieron cuenta de que los atunes se juntan bajo trozos de madera o animales muertos. Y han aprovechado este comportamiento para construir sus propios objetos flotantes. Así es más fácil pescarlos. A estos se les denomina DCP o FAT. Este descubrimiento fortuito ha incrementado de tal manera la capacidad de pesca de estas flotas como para poder sostener una industria global. La lata de atún. Tengo un vídeo de Pedro de Lío o Canarias que nos puede ayudar mucho a entender el contraste entre la pesca tradicional y esto del FAT que acabamos de ver. La pesca banco libre es una pesca muy emocionante, es una pesca como una casa. No siempre es exitoso, es el más complicado y algunas veces, en la mayor parte de las veces, puedes perder el atún. La pesca FAT es mucho más tranquila, el éxito que se tiene es casi del 100% porque el atún se encuentra debajo de este objeto, de este objeto que atrae a los atunes y se encuentra dando vueltas muy tranquilo debajo del objeto. Entonces, el uso de los FAT, con los que se capturan más con menor esfuerzo, ha aumentado la necesidad de mejorar el seguimiento que se hace de la pesca. ¿Pero cómo podemos mejorar la obtención de datos, Miguel? Es difícil asumir una vigilancia completa. Entonces, es ahí cuando juegan un papel muy importante las tecnologías de seguimiento, tales como el AISO o el VMS, para monitorizar una pesquería tan difícil de controlar de manera presencial. Los sistemas de seguimiento funcionan por satélite y nos dan información sobre la localización y trayectorias de los barcos. Científicos como Miguel, Pedro y Daniel están intentando aplicar la información para la gestión y conservación de los atunes tropicales. Vamos a ver qué dicen. Por ejemplo, se podría aumentar la presencia de observadores de pesca y mejorar el conocimiento de estas tecnologías para cuando no podamos contar con los ojos de los observadores. Bueno, a nivel de mejora que se podría hacer para un mejor seguimiento, sobre todo en países que no sean de la Unión Europea, que colaboren más y que aporten una mayor cantidad de información. Bueno, pues como hemos visto, los atunes son una de las especies que más consumimos. Su sostenibilidad depende del control y gestión de su pesca, así como de la capacidad de perseguir la sobrepesca o la pesca ilegal. La vigilancia plena es compleja, pero la mejora en la obtención de datos es una constante en la ciencia. Así que... Stay tuned y nos vemos en el siguiente episodio de El Periscopio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!